Y arrancamos este noticiero regional viajando a la localidad de Garreco, la particularidad que pertenece a tres distritos, Trenquelauquen, Tres Lomas y Guaminí. Celebró sus 107 años, ya sí presente el intendente de Guaminí, el intendente de Trenquelauquen en la inauguración de lo que fue un hito para esa comunidad, un pedido de los vecinos a través del presupuesto participativo. El Triángulo del Hilo, Mariana Singlar, la directora de Asuntos Municipales y el intendente Miguel Fernández en parte de ese discurso en la actividad que se concretó en Garreco. Esta es una obra que se hizo en tiempo récord y hay mucho trabajo, muchísimo trabajo de gente municipal. Nosotros le pusimos muchísimas fichas, porque a mí particularmente me gusta mucho el tema de la herrería, no sé soldar, pero pusimos a funcionar una herrería que es gigante, Trenquelauquen, pero tenemos muchísimas cosas que se hacen en la municipalidad. Y este trabajo que ven acá lo hicieron empleados municipales, con un pantógrafo, con láser, con trabajo contra reloj, porque había un tiempo que cumplir. Y entonces para mí es un enorme reconocimiento que tenemos que hacerles a ellos. Dame porque yo en general no leo los nombres, pero sí voy a decir que Julio Díaz, que es el que dirige la herrería, pero acá trabajó Darío Carretero, Carretero, Cristian Altamiranda, Sergio Rocino, Fernando Lamas, Marco Espardo, Cristian Escalece, Darío Recia, José Gutiérrez. Un montón de gente, porque mover esta estructura no fue fácil. La íbamos a pintar allá y fíjense el detalle, dijeron, pero si la pintamos se va a rayar y pintar sobre lo pintado va a quedar mal. La trajeron sin pintar y se pintó acá para que no se dañara, para que quedara perfecta. Queremos estar cerca, queremos estar con todos, no hay diferencias. Este va a ser seguramente un lugar de encuentro, un lugar de meditación, de poder rendir un homenaje a la Virgen, de venir a pedir seguramente, esperemos que no nos corre el agua, o que tengamos que pedir agua, o que tengamos una buena cosecha. Así que bueno, disfrutar este espacio que creo que es muy importante por todo lo que hubo atrás, que es la participación. Yo la veo ahí a Mariter, la veo a Susana, veo un montón de gente que se enganchó con esto y que se animó a participar. Esta ciudad, como todas, las hacemos juntos. Así que bueno, bienvenidos, gracias. Queremos hacerle una ofrenda a la Virgen, así que vamos a invitar a una vecina y al mismo tiempo van a ser dos, porque además de la ofrenda le vamos a dar las llaves de la ermita para que la cuiden, la resguarden, y obviamente, esto ya les digo, ellos en representación de toda una comunidad, que identifiquemos a quienes son quienes poseen estas llaves, y ahora la van a ver. También es muy simbólico, en el caso concreto de quien le vamos a dar la llave, es una de las vecinas del distrito de Trenquelau, que es más ancianas, en el sentido de que han llegado cuanto antes, tiene 89 años, y me dice que su casa, desde el día que se radicó aquí, nunca cambió de hogar, así que ella va a ser guardiana de este patrimonio. Ay, Susana, no llores. Siempre soy yo la que lloro. Ahora llora ella. Bueno, así que le voy a decir a Isabel Rudolfo que venga, que va a entregar la flor, y le voy a, ¿cómo es? A Bruna, ¿dónde está? Bruna, Mercado, que le voy a dar las llaves. Bruna, Mercado, que le voy a dar las llaves.